Hola, buenos días. Soy José Cruzat y soy trasplantado de corazón. Soy Brandon Videla. Rocío Talosi. Trasplantada hepática. Trasplante hepático. Soy trasplantada de riñón. Trasplantado bipulmonar. Trasplantado pulmonar. Trasplantada de riñón. Mi nombre es Pia Martínez, soy trasplantada de corazón en el Hospital Gustavo Frique. Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista ético van a resguardar la dignidad tanto del donante como del que recibe un órgano en donación. ¡Gracias!